¡Para mi tierra orureña, con cariño! Oruro, de donde nace la luz. Oruro, una ciudad fría, pero muy acogedora. Situado a una altitud de 3.735 metros sobre el nivel del mar. Es considerada entre las ciudades más altas del mundo. El 16 de junio de 1925, madre Nazare Ignacia March Mesa, con nueve compañeras, funda la Congregación de las Hermanas Misioneras Cruzadas de la Iglesia. Estableció, en este lugar, nuestra casa madre. Sentí que el Espíritu Santo había descendido sobre mí y la obra estaba hecha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!